Esta tarde nos acompaña la delegada del sorteo, el sinuano Sandra Dueñas, la delegada de la Gobernación de Córdoba, Paulet Chica Flores. Para garantizar la total transparencia de ese sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Para tus giros locales y nacionales, Supergiros, encuéntralos en los puntos de venta récord y en más de 20 mil puntos en todo el país. En la primera balota tenemos el número 2. Segunda balota, el número 4. Tercera balota, el número 5. Cuarta balota, el número 1. 2, 4, 5, 1. 24, 51 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 24, 51. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche a las 10 y 30 usted tiene una oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo. El Sinuano, en el municipio de Valencia, departamento de Córdoba. Juegue el Sinuano, si mucha plata quiere ganar. Feliz tarde.